Este jueves 22 de mayo en rueda de prensa, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala presentó la convocatoria para el Premio Estatal del Periodismo 2014 en 17 categorías, donde pueden participar reporteros, fotógrafos, corresponsales, locales y personas que trabajen para medios nacionales de comunicación, impresos, electrónicos y digitales. El presidente de la Unión de Periodistas, Moisés Morales del Razo, puntualizó que participarán los trabajos difundidos entre el primero de junio del 2013 al 20 de mayo del 2014. De las categorías vamos a entregar, ustedes saben que este premio ha crecido año con año, como UPET vamos a entregar 14 premios, 3 que corresponden al género de noticia en medios escritos, digitales y electrónicos, 3 más en crónica en el mismo sentido, 3 más en entrevista también para prensa escrita, medios digitales y radio y televisión, otros 3 en reportaje para todos aquellos compañeros que desarrollaron algún reportaje en sus medios, también hay cabida en esta convocatoria, 2 más que son la fotonoticia y el fotoreportaje y como ustedes lo saben, en esta convocatoria amablemente se han unido la Comisión Estatal de Derechos Humanos con su premio Estatal de Periodismo con Perspectiva de Derechos Humanos y al igual la CAIPTLAX con su premio Tlaxcala Transparente al trabajo periodístico. La recepción de trabajos abrió este 22 de mayo y cerrará el martes 3 de junio a las 18 horas. Los trabajos serán entregados a los integrantes de la mesa directiva y los resultados se darán a conocer el viernes 4 de julio. Además se anunció el decimo primer Festival Tradicional Taurino para el 28 de junio en la Plaza Jorge el Ranchero Aguilar. El encargado de la presentación fue el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Mariano Andalco López. El día sábado 28 de junio a las 4.30 de la tarde aquí en la Jorge Ranchero Aguilar en donde pues también hay que mencionar que el presidente municipal de aquí de Tlaxcala facilitó el inmueble para desarrollar este festival y el cartel lo integran el rejoneador Luis Pimentel, los forcados tesiutecos, el matador Rafael Ortega, el matador Uriel Moreno el Zapata, el matador José Luis Angelino y remata el matador español Eduardo Gallo. Es un cartel internacional, es un cartel de primer nivel, son figuras del torneo quienes alternan en esta tarde y habrá un heral para un becerrista de la Escuela Taurina Municipal de Apisaco para Emanuel Morales y será quien avirá el festejo, un cartel pues digno de esta Plaza de Toros, un cartel digno de la prensa, un cartel con figuras del torneo. Los boletos tendrán un costo de 150 pesos y 200 en las taquillas de la plaza o mayores informes en el instituto en la Plaza de la Constitución, número 3, Palacio de Gobierno o al teléfono 246-46-50900 ext. 1125. Leonel López, Sistema de Noticias.